Gente, llevo un mes para subir este vídeo, ¿vale? He estado tocando instrucciones, he estado cambiando mil cosas y por fin tengo las mejores tácticas de FIFA 22 Ultimate Team con el meta actual. Quiero que hoy todo el mundo reviente por favor el like y comparte este vídeo si te sirve de utilidad. Chicos, de verdad, brutales las tácticas. Van de lujo, te recomiendo 100% que las pruebes. Vamos con el vídeo. Ojo chicos, porque IGVAUM se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables. Además, con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web. Con el código ERNEST, FIFA Jackpot. Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal y no es un vídeo cualquiera chicos, no. Por fin os traigo las tácticas. Ya sabéis que cambié mi formación, llevo un montón de tiempo jugando con una formación nueva, tocando cosas, probando historias y por fin hoy os traigo el vídeo. Quiero que lo compartáis si os sirve de utilidad. Quiero que todo el mundo deje un comentario, que se deje ahí un buen like, ¿vale? Y sobre todo espero que te sirvan estas tácticas que como te digo creo que van de lujo. Antes de nada decirte que yo siempre he jugado con la 4-4-2. Una 4-4-2 muy sencillita. Te voy a estar dejando las tácticas de aquella 4-4-2 que subí casi al principio del juego. Te las dejo por ahí arriba. La verdad que fueron tácticas que me disteis las gracias, que sé que os han ido de lujo. Así que por favor, ¿vale? Si veis este vídeo y os sirvió el que os dejo por ahí arriba, ¿vale? Os sirvió en su día mi 4-4-2. Por favor, hacerme caso y por lo menos darle una oportunidad a esta nueva formación porque de verdad que va de locos. Vale chicos, ahí estáis viendo mi equipo actual, ¿vale? Es un equipo muy bueno evidentemente, ¿vale? Aquí no hay ninguna duda, pero aunque tú no tengas un equipo tan tocho, te aseguro que las tácticas te van a funcionar igual. Si quieres saber más sobre los jugadores estos en concreto, sobre si pudiera bien Camber, Zanetti, no sé, cualquiera de estos jugadores, ¿vale? Si quieres saber más acerca de ellos, te recomiendo que te pases por el vídeo de ayer. Te lo dejo por ahí arriba, ¿vale? Mi mejor equipo de FIFA 22. Te lo voy a estar dejando por ahí arriba. Equipazo, como ves, de locos. Pero ahora, volviendo al campo, nos vamos a centrar ya en las tácticas, esa formación nueva que estoy utilizando. Bien, como te digo, antes yo utilizaba la 4-4-2, que te he dejado el vídeo también por ahí arriba, por si te quieres pasar, ¿vale? La 4-4-4-2 sigue funcionando, sí, no hay ningún tipo de problema. Es una formación que funciona muy bien, ¿vale? La 4-4-2, no hay fallo. Es un estilo de juego donde los jugadores de banda, tanto el MI como el MD, se aprovechan muchísimo para dar salida de balón. Pero creo que actualmente, con el meta que tenemos, hay dos formaciones que pueden ir muy bien. Una sería el rombo cerrado y otra sería la 4-3-1-2. He probado ambas y tengo que decir que la 4-3-1-2 me parece un poquito superior y es la formación que yo utilizo y de la que voy a hablaros en el día de hoy, ¿de acuerdo? Vale, tenéis que saber varias cositas, ¿vale? Lo primero, en la 4-3-1-2 hay varios jugadores que son importantísimos, ¿vale? Sobre todo, los tres de medio campo, o sea, si vais a utilizar esta formación tenéis que tener tres MCs, sobre todo que sean muy rápidos, con buena resistencia, más o menos, que aguanten todo el partido, ¿vale? Pero sobre todo, muy rápidos y también te digo que dos de ellos tienen que tener bastante buena llegada, ¿vale? Van a ser como, imagínate, dos box-to-box y el de en medio va a ser un poquito más defensivo, ¿vale? Un poquito más defensivo. Ahora lo muestro con mis jugadores para que veáis exactamente un ejemplo claro de a qué me refiero con esto, ¿no? Vale, vamos a empezar hablando ya de lo que son las tácticas, ¿no? Está 4-3-1-2, donde, como veis, pongo una anchura de 55, ¿vale? ¿Por qué 55? Pues porque 50, a nivel defensivo, me parecía que me podían entrar fácil por bandas, 60 lo veo demasiado, 60 lo veía demasiado, y le he puesto 55. Es el punto justo para que los dos MCs de los lados, ¿vale? No hablamos del MC de en medio, que se va a estar bien posicionado en el medio, ahora mostraré también las instrucciones, pero los otros dos MCs van a estar suficientemente abiertos como para, si hay una internada por banda, poder tapar ese hueco, ¿no? Profundidad. Chicos, 40, ¿vale? No hundáis mucho la defensa, no bajéis más de 40, porque creo que no es favorable, la verdad. Creo que actualmente te pueden marcar muchos long shots, creo que también te pueden hacer alguna jugada con el walking y meterse con un delantero rápido y no te va a dar tiempo a reaccionar, porque hay delanteros ahora que son buenísimos. Creo que la profundidad perfecta es 40, ¿vale? Aquí creo que, bueno, no tocaría mucho más, ¿vale? El tema ofensivo, chicos, equilibrado todo, ¿vale? Equilibrado, ¿por qué? Pues porque para esta formación concretamente, donde tenemos al final los jugadores bastante bien repartidos, nos interesa que el rival no sepa por dónde vamos a atacarle, que el rival no tenga ni idea de si jugamos directo, de si jugamos al toque. ¿Por qué? Pues porque con este plan de juego equilibrado lo que vamos a hacer es variarle muchísimo la manera de atacar. De hecho, al final, como vamos a tener muchos jugadores haciendo distintas cosas en el campo, que ahora hablaremos de eso, le vamos a volver auténticamente loco al rival, de verdad que se va a volver loco. De hecho, en directo me ha pasado que mucha gente me ha preguntado, pero Ernest, ¿qué formación es esa? ¿Qué tienes? ¿Una 3-5-2? ¿Una 5-3? ¿Qué es esto? Y de verdad que pasa mucho, pasa mucho con esta formación, con estas tácticas en concreto, que el equipo parece que juega a distintas cosas, ¿no? Entonces, ya digo chicos, equilibrado, ¿vale? No os compliquéis. Anchura 55, aquí creo que entre 50-55, por ahí, ¿vale? Que tampoco, no pongáis menos de 50, eso sí, entre 50-55. Probarlo, porque realmente aquí es una de las cosas que tampoco creo que influya demasiado con esta formación. Se verá que, bueno, se van a abrir un poquito más los MCs, por eso he puesto 55, para que los MCs se abran un poco más y de ahí puedan pegarle en media-larga distancia, que como visteis en el vídeo de ayer, marqué muchos goles a media-larga distancia, ¿no? Precisamente porque, bueno, están un poquito más abiertos estos dos MCs de los lados para tener esa ocasión de pegarla, pues desde 30 metros y meter un pepinazo por la escuadra, ¿no? Futbolistas en el área, chicos, no pongáis más de 5, ¿vale? 5, podríais ponerle 4, aquí depende mucho, como vamos a jugar con un MCO, yo prefiero que el MCO entre también al área o que se quede muy cerca de entrar, ¿vale? Por eso le he metido 5, con 6 ya no, porque es prácticamente como meter ahí a los 3 y al final vais a hacer un embudo impresionante, por lo tanto, con 5 yo creo que está muy bien, ¿vale? Corners y faltas, yo lo dejo así, porque realmente tampoco me, no sé, no suelo centrar los corners y la falta la suelo sacar en corto y tal, o sea que, bueno, yo le pongo una rayita, ¿vale? Así que, bueno, eso también lo dejo un poco a vuestra elección, ¿vale? Ahora vamos, chicos, con las instrucciones de los jugadores. Como veis, bueno, ya digo, 4, 3, 1, 2, como estáis viendo, sale así colocado el equipo al campo, tengo que hacer una banda, cool en la otra, y bueno, pues, Zanetti ahí en el medio de los MCs, en quitar el MCO y tal, bueno, vamos a ver las instrucciones exactamente, ¿vale? Bien, chicos, vamos a ir de adelante, o sea, de los delanteros, a los defensas. Normalmente se hace al revés, pero es que yo creo que la clave realmente está en la defensa, en esta formación, de verdad, o sea, es una de las grandes claves de esta formación, ¿no? Delanteros, chicos, bueno, Mbappé y Eusebio, fijaos que le pongo todo por defecto, pero les digo que bajen a defender, y esto es importante, ¿vale? Porque van a robar mucho balón, o sea, sin llegar a poner la instrucción de presión tras pérdida, pero el hecho de que tengan bajar a defender, gente tan rápida, incomoda muchísimo a la hora de que el rival quiera sacar el balón. De verdad, cuando intentan sacar el balón jugado, tú tienes bajar a defender con estos tres tíos, porque en Kitarian también lo tengo igual, ¿vale? Al final eso va a hacer que robéis mucho, mucho, mucho balón en zonas muy peligrosas, así que simplemente bajar a defender, ¿vale? Esto, nada más, nada más. Son jugadores que tienen buena resistencia, que te van a aguantar bien, pueden bajar a defender sin problema, pero también tenemos que tener en el banquillo gente preparada para poder salir a sustituir a estos jugadores si se cansan demasiado. Bajar a defender, de verdad, con los tres, chicos. No, no os preocupéis de que luego, no, pero es que no van a estar cuando robe el balón y ataque. No, sí van a estar porque son súper rápidos, y de hecho no necesitan ni meter un pase. Con conducción ya son súper rápidos. Fijaos que tenemos a Mbappé. Evidentemente, sí que nos interesa tener, sobre todo, los dos delanteros dentro que sean súper rápidos, ¿vale? Más de 90 de ritmo los dos, no 90, más de 90, ¿vale? Eso sí, eso sí os lo digo, porque van a bajar a defender y luego ese sprint a veces lo tienen que pegar desde lejos. Quiero que aguanten bien esa carrera, ¿no? En Guitarian, bueno, un tío, aquí sí que os recomiendo que este MCO sea lo más parecido a 5 y 5. En skills y pierna mala, ¿vale? Nada más, o sea, realmente, si es 4 y 4 también me sirve, pero, por ejemplo, un 3 de pierna mala no me gusta. Por muy buen pase que tenga, si tiene 3 de pierna mala al final se va a notar, ¿vale? Va a dar algún pase mal y, bueno, realmente aquí sí que, si podéis optar por meter un 5-5, ¿vale? En skills y pierna mala, como he hecho yo con el Guitarian, perfecto, ¿no? Luego, chicos, el medio campo, importantísimo, que ya empezamos a ver cositas, ¿vale? Tanto Mataus como Jorginho, los dos van a estar igual. Fijaos que dejas todo por defecto, ¿vale? Todo por defecto y no tocamos nada. ¿Por qué? Como veis, no estamos tocando la gran cosa, ¿eh? De momento, de momento. ¿Por qué no tocamos nada, chicos, en el caso de Mataus y de Jorginho? Bien, como veis, hay una cosa que tiene aquí que es marcaje de bandas, ¿ok? Si tú aquí pones marcaje del centro, les quitas esa libertad para caer un poquito a banda y, como he dicho anteriormente, tapar esa salida de balón del rival por banda. Como veis, aquí tenemos un hueco que hay que tapar. ¿Quién lo tapa? Mataus y Jorginho. ¿Por qué? Pues porque realmente, chicos, son dos MCs muy rápidos. Aquí sí que os recomiendo que tienen que ser muy rápidos los MCs. O sea, y cuando hablo de muy rápidos, tiene que ser más de 85 de ritmo. O sea, seguro, ¿vale? Menos de eso, vais a tener carencia. Así que Mataus y Jorginho son perfectos en esta posición. Y luego, en la parte del ataque, como veis, lo que os decía, ¿vale? Dos jugadores que tienen muy buen disparo lejano. Tanto Jorginho como Mataus van a marcar muchos goles de lejos y necesitamos esto. ¿Por qué? Pues porque cuando Eusebio Mbappé y en Guitaren, en mi caso, tienen mucha marca y no puedo entrar, hace el rival un poco ese embudo, van a tener ese hueco, Mataus y Jorginho, para pegarle. Con otras formaciones no me ha pasado. Por ejemplo, con 4-4-2 no me ha pasado. Porque sus centrales al final acababan echándose encima de estos dos MCs. Pero con la figura del MCO generas más espacios, un poquito detrás, donde están Mataus y Jorginho, para que hagan esos golazos de tiro lejano que, como digo, he marcado con el equipo que más he marcado de lejos, sin duda. O sea, primero porque son muy buenos, pero también por las tácticas, sin duda, ¿vale? Ahora vamos con un jugador importantísimo. La figura de Zanetti, ¿de acuerdo? La figura de Zanetti sí que va a tener, como veis, quedarse atrás al atacar. Importantísimo esto, porque realmente quiero que esté ahí atrás. Lo cual no quiere decir que él, cuando tenga el balón, no tenga la calidad suficiente para sacar el balón. Pero sí que me gusta que se quede atrás, que no sea un jugador que se vuelva loco y suba para arriba. No, quiero que esté tranquilo, quiero que esté atrás. Y también quiero que tenga esa instrucción de marcaje del centro, ¿vale? Este sí que no me interesa que caigan las bandas, chicos. Este lo quiero marcando, precisamente, el centro. Tapando esa internada que pueda tener su MCO, su segundo delantero, u otro MC que tenga. Lo tengo en el centro a Zanetti para evitar esos posibles disparos, esa posible segunda jugada. Y además, también es interesantísimo que este Zanetti, o este jugador que vosotros utilicéis de corte más defensivo, sea muy rápido también, ¿vale? Muy rápido y con mucha resistencia, porque este tío va a estar corriendo todo el partido. Es verdad que fíjate que se queda atrás al atacar, pero no llega a tener una posición de MCD pura, ¿de acuerdo? Esto también es importante, porque mucha gente estará diciendo, pero René, ¿para eso por qué no usas el rombo? No, porque esta línea de tres, a la hora de sacar el balón jugado, es mucho más fácil. Sacar el balón jugado con una línea de tres, chicos, que pueden hacer pares entre ellos, pueden tocar a los laterales, a los centrales, al MCO, que tener un jugador más atrasado, como sería el caso de Zanetti, y que hubiera otra línea hacia Mataus y Jorginho, en mi caso, hacia los MCs. Vale, por eso esta formación, la 4-3-1-2, funciona mejor que el rombo cerrado, que el 4-1-2-1-2, que mucha gente utiliza, ¿no? Por eso, chicos, importantísimo 4-3-1-2, ¿de acuerdo? No 4-1-2-1-2. Importante, quería recalcarlo porque lo he probado, he probado las dos, y realmente esta es la que mejor funciona. Y ahora, chicos, bueno, los centrales se quedan tal cual. El portero, yo le he puesto guardameta libero y sale a centros. Creo que es lo mejor en porteros este año, sin más, tampoco voy a entrar mucho en esto, pero es algo que probé al principio del juego y que, bueno, lo he seguido manteniendo, ¿no? La salida a centros, evidentemente, para algún que otro centro que el portero la puede coger y que no se quede ahí en la portería, sino que intente salir, ¿vale? Y el guardameta libero, pues, para que esté un poco más atento a esos triangulazos que puedan superar a la defensa y demás. Vale, laterales, chicos, y con esto ya terminamos. Y es la clave de la formación, chicos, la clave de las tácticas, ¿de acuerdo? Importantísimo que hagáis esto. Os explico. ¿Qué pasa con este tipo de formaciones? Que mucha gente dice, es que no tengo bandas. Ok, no tengo bandas, porque realmente es verdad que aquí atacan 3, cuando, por ejemplo, una 4-4-2, atacan 3 fijos, digamos, los MCs también suben, ¿no? Bueno, pero es verdad que tienes un hueco en las bandas. Ok, muy fácil. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Suben los laterales? No, no suben los laterales, ¿vale? Asli Cool, quedarse atrás al atacar, avance también, por si sube, que suba con avance, que es el tipo de carrera, ya sabéis, recta, y quedarse atrás al atacar. Importantísimo. ¿En cuál lateral? En el más defensivo. ¿Por qué digo esto? Pues porque Cancelo sí que tiene, chicos, en actitud ofensiva, ataque equilibrado. Por lo tanto, por lo tanto, también en tipo de carrera tiene avance. Por lo tanto, importantísimo, y os lo digo tal cual, ¿eh? Que vuestro lateral de más calidad, de más llegada, de más clase, que mejor regatee, que mejor tire, ese lateral, chicos, dejarlo libre, dejarlo que suba. Todo ese carril que veis delante de Cancelo, lo va a aprovechar muy, pero que muy bien, y va a estar llegando, como digo, a posiciones de disparo. Por lo tanto, Cancelo, chicos, es, en mi caso, ¿no? En mi caso Cancelo, pero hay laterales buenísimos. Por ejemplo, tenéis a Di Lorenzo, tenéis a Cuadrado, muchos laterales que tienen muchísima llegada. Es interesantísimo, chicos. ¿Por qué? Porque el rival no se lo espera. Es lo que os decía antes, ataque equilibrado, y uno de los laterales le damos esa libertad. ¿Qué pasa? Que el rival no se lo espera. Por lo tanto, es una subida por banda que va a hacer que este Yo Cancelo llegue a posiciones tanto de disparo, de meter un pase atrás, o simplemente de apoyar la jugada. Simplemente de apoyar la jugada. A nivel ofensivo, atacamos con uno más, con ese Yo Cancelo. Llegaríamos incluso a tener seis tíos atacando, porque tenemos a Mataus, tenemos a Llorinho, tenemos a Kitaran, tenemos a Mbappé, y tenemos a Cancelo cuando sube, que además genera un hueco que no existe de primeras. Es un hueco que de primer momento no existe. Por lo tanto, el rival no está preparado para defender ese hueco. Y ya te digo, me ha solucionado partidos tener un lateral que suba. Al mismo tiempo, un lateral, el que mejor defiende, el más defensivo, le digo, eh, tú no subas. ¿Por qué? Pues porque tengo una defensa fija de cuatro. Tengo a Cole, tengo a Varane, tengo a Campbell, y también tendría este MC más defensivo. Este MC que no va a subir demasiado. ¿Qué pasa? Que es súper rápido. Si hay un hueco aquí en este lado, donde está Cancelo, este Zanetti lo puede cubrir. Es verdad que Zanetti le tengo, y muchos me lo diréis, pero Ernest, le tienes puesto marcaje del centro. Sí. ¿Por qué? Porque si Zanetti va a marcar en el lado izquierdo, ya tengo un hueco enorme en la derecha. Me interesa que se quede en el medio. Pero como es tan rápido, va a cubrir perfectamente ese lado del lateral derecho, o incluso del lateral izquierdo, lo que él necesite. Pero es súper rápido y va a llegar a todo. Por eso os digo que la figura del MCD es importantísima. Tenéis que tener un tío muy rápido. El tiro de este jugador me da igual, porque no voy a tirar con él. Los que tienen que tener buen tiro son los otros dos, ¿vale? Así que bueno, chicos, estas son las tácticas. Me están yendo de lujo. O sea, yo no me considero un gran jugador de FIFA, no me considero pro player, ni muchísimo menos. Soy bastante normalito jugando. Pero bueno, con este equipo, con esta formación, ya digo que en división élite de Rivals he ganado prácticamente todos los partidos. O sea que tenéis que probar estas tácticas, porque de verdad que son una locura. Es verdad que bueno, pues a lo mejor a vosotros no os van demasiado bien, pero bueno, quería compartirlo con todos vosotros, porque son tácticas que estoy probando yo, que las estoy utilizando yo. Son las tácticas que actualmente mejor me han ido en todo FIFA 22. La 4-4-2 me iba muy bien, es verdad. Pero bueno, quería un poco variar y probar algo diferente, algo nuevo, y creo que es algo que funciona muy bien. Además, tengo que añadir también que si vais perdiendo, le podéis poner presión tras pérdida, y este mismo equipo, que de primeras, que de primeras, es una formación bastante equilibrada, se convertiría en una formación muy, pero que muy ofensiva. Así que chicos, equipazo de locos, formación y tácticas de lujo, las que os he traído en el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios qué te parece, y como ya te he dicho antes, déjate un buen like, por favor, porque este vídeo creo que se lo merece. Y bueno gente, llegamos al final de acuerdo. Y bueno, tácticas brutales que me están yendo de lujo, y que por eso, os las comparto por aquí, por el canal de YouTube. Espero que las probéis, espero que os gusten, y espero que apoyéis muchísimo este vídeo, y lo compartáis para que llegue a más gente. Señores, por mi parte, nada más. Os dejo un botón por aquí, suscríbete, que es gratis, ¿vale? No te cuesta nada, dale al botón, que es gratis, insisto. Y también te estaré dejando por aquí, un par de videazos brutales, para que te pases y sigas dando cariño, dando apoyo a este humilde canal de FIFA. Señores, nos vemos mañana, como siempre, con un nuevo videazo. Adiós.